La familia vivió en un momento horrible, donde han entrado entre 6 y 8 hombres armados a la vivienda de la zona rural, de ahí límite con la jurisdicción de Encomendia San José, donde le han sustraído pertenencias, pero de una manera muy violenta, muy agresiva, y todos hombres armados. Ayer precisamente estuvimos con la familia charlando en el campo, si bien no han sufrido lesiones físicas ni nada por el estilo, pero bueno, la situación fea no se lanza a nadie, es un momento horrible, con una criatura de un año y medio, muy feo lo que ha ocurrido. ¿Y tienen pistas de quiénes pudieron haber sido los que ingresaron a Roan? Mirá, esa zona, la zona límite con Correa San José, con San Potomé y con Saucé Viejo, hace varios meses que viene siendo castigada, y en algunas situaciones de manera muy similar a la que ha ocurrido este fin de semana, en ese campo. Tengo entendido que las actuaciones están todas elevadas a gestatura y a la vez a las fiscalías correspondientes. Yo creo que seguramente deben tener alguna pista, pero uno como autoridad comunal que recibe el reclamo permanente de los vecinos de la localidad, le solicita una vez más a las autoridades competentes que traten de dar con los delincuentes, porque, claro, no se puede más, no se puede más y no podemos esperar a que pase de mayores. Claro. Emiliano, el audio que nosotros tenemos del propietario del lugar, dice que la policía demoró mucho en asistir al lugar. ¿Es muy lejana la distancia entre la comisaría de San Agustín y esa zona rural de su jurisdicción? Yendo por ruta, tenemos 5 kilómetros hasta la autovía 19, luego tenemos otros 5 kilómetros aproximadamente para la autovía 19, y unos 3 kilómetros para adentro. Estuve reunido también con el comisario preguntándole esta situación, más allá de que minutos más, minutos menos, pero bueno, sé que lo han trabajado en conjunto con la comisaría de Colonia San José, y cuando llegaron, bueno, se estaban yendo los delincuentes y no pudieron detenerlos. Pero estamos en la misma situación que charlábamos el otro día, personal de estas comisarías, que muchas veces es mínimo, ¿no?, enfrentarse con una banda armada, como muy pocas veces ha ocurrido en toda nuestra zona, con 6 u 8 hombres armados, no es nada sencillo. Por eso uno lleva permanentemente estas inquietudes a las autoridades competentes del Ministerio de Seguridad para que nos refuercen en personal, los refuercen en vehículos, los refuercen con herramientas para poder hacerle frente de igual a igual a estos delincuentes. Claro, claro. Es decir que la propia policía vio cuando los delincuentes estaban yendo, pero ir en busca de esos delincuentes significaba enfrentarse a un tiroteo desigual entre 8 o 9 personas de un lado y una del otro. Sí, desconozco bien cómo fue el proceso interno cuando llegaron y demás, pero algo de eso hay y bueno, un momento muy feo, ¿no? Claro. Una zona muy oscura, te vuelvo a repetir, con caminos que son limitantes a Santo Tomé, a Saucediejo, ayer estuvo el presidente de Saucediejo, estuvimos recorriendo la zona, se está analizando la posibilidad también de producir diferentes obstáculos en dos caminos que van hacia la ciudad de Santo Tomé, de cerrarnos, así que vamos a esta posibilidad mañana que tenemos una reunión con vecinos de la zona. Claro. La última, Emiliano, sobre este tema. Y la Guardia Rural Los Pumas, que es la responsable de vigilar toda la zona rural, ¿también tiene carencia de personal? Sí, sí. La Guardia Rural Los Pumas, los Pumas, más o menos, igual o peor. Bueno, en este caso no fue un delito de abigueato, pero sí han ocurrido y bueno, también manifiestan que tienen muy poco personal, muy pocas camionetas para prevenir, para recorrer esta gran parte del departamento de las colonias. Esa también es otra realidad, que también fue elevada a las autoridades competentes. Y bueno, muchas respuestas, la verdad, todavía no hemos tenido, ¿no? Un entiel y todo el momento difícil que estamos padeciendo todos con esta pandemia que nos tiene a todos agobiados, pero sin embargo los delincuentes siguen trabajando y están trabajando de manera cada vez más violenta y eso es lo que más nos preocupa, ¿no?